Igual, un software as a service gratuito que les platicé desde el principio, Calendly, es una chulada. Aquí en esta esquinita superior, si les late, pues si le dan clic, pueden sacar el suyo en esta misma versión que es gratuita. Bienvenido a mi agenda, por favor, elige el audio que mejor te convenga, les platico a todos. Y pues lo que hago es que aquí planteo el one on one. Eso quiere decir una junta de mí contigo, pues algo muy personal con un tema en particular. Entonces, pues aquí elijo, por ejemplo, el 26, elijo el audio a las 10 de la mañana, lo confirmo. Me ponen aquí su nombre, su correo electrónico, que nos vemos por Zoom. Aquí ponemos el contexto de qué tema vamos a hablar. Vamos a hablar de financiamiento. Y que esperamos lograr ahí una línea autorizada. Entonces, bueno, tal cual. Se programa el evento. Obviamente faltan aquí los datos del nombre. Y tan simple, pues ya hay un espacio de 15 minutos para ver de qué va esta duda que alguien pudiera tener en mi línea de negocio, que es la que necesito. Esta línea también la abro con mis alumnos para que me hagan algunas asesorías o lo que vayan necesitando. Entonces, es lo que hace también el profe Chris en la faceta docente. Gracias. Gracias.